como primera aplicación tenemos watermark una aplicación que nos permite poner un sello de agua en nuestras imágenes es bastante fácil nada más elegimos el sello en este caso vamos a poder aumentar el tamaño acá del sello miren con esta aplicación podemos aumentar y bajar el tamaño del sello de agua que nosotros le pongamos girarlo rotarlo y nosotros acá podemos cambiar la posición si no nos gusta podemos ponerlo en cero y volverlo normal no y también la opacidad que eso significa difuminarlo es algo más claro no hace esto y de paso si tú no quieres poner este sello tú puedes crear tu imagen bajarla a tu dispositivo y colocar la imagen de tu marca de tu logo o si no también puedes poner texto como acá lo estoy poniendo miren vamos a cambiar a texto acá yo lo estoy poniendo porque es una página de cartas y miren por acá lo chico lo colocó por acá y acá dándole acá y clic ya tienes una imagen vamos a verla con el sello de agua acá respectivamente facilísimo para que tú puedas exacto compartir en tus redes sociales o si usas alguna página de facebook muchas veces nos han consultado cómo puedes grabar la pantalla y uno de los mejores aplicaciones que puede ser para la arcana pantalla es easy recovery esta aplicación nos va a dar como un botoncito que ven estoy moviendo acá en pantalla y nosotros podemos darle clic y las configuraciones de frente esto sale un poco de publicidad y luego lo hacemos y nos va a dar configuraciones entre ellas un botón mágico también podemos poner la resolución que nosotros creamos en este caso yo utilizo el hd nada más porque también es una aplicación de paga que tú puedes comprar y agregar más resoluciones no y la orientación y también nos deja grabar el audio que nosotros estamos hablando como ahorita podríamos estar grabando lo texto que nosotros podemos poner un texto o un logo mostrar los toques o sea como nosotros estamos tocando la pantalla y también podemos utilizar la cámara frontal pero esta característica como van a ver se ha abierto por acá es para la versión pro ya no es para la versión normal ahora esto ya no viene sino más tendremos que subir a la versión pro que antes esto era para versión normal y algunas opciones más pero si tú eres de esas personas gamer acá nada más colocas aquí clic y 1 2 y 3 y ya está grabando tu pantalla así que si quieres hacer vídeo tutoriales de grabando tu pantalla de android o por ejemplo a tu amigo le quieres mostrar que está jugando o que estás en una aplicación recontra chévere que estás así entrando en una aplicación que tú quieres mostrarle cómo se utiliza nada más bajas el easy record y ya está estar dando la pantalla vamos a darle clic para stop no y acá no sale el vídeo donde nosotros vamos a poder ver acá ya se adaptó porque lo puesto horizontal y como pueden ver esto es todo lo que hemos hecho en ese segundito nada más con la aplicación para poder grabar pantalla y graba en excelente calidad